sean bienvenidos mis amigos un día más a otro nuevo vídeo y en el día de hoy familia estamos por aquí porque nada más y nada menos quiero demostrarle esto que ven aquí esto es un apio que hemos comprado del supermercado lo siguiente que vamos a hacer o vamos a proceder es que nosotros vamos a germinar este apio nuevamente vamos a hacer rebrotar este apio del supermercado y ustedes me dirán will como puedo hacer eso ok simple y sencillo como se pueden dar cuenta casi siempre nosotros esta parte del apio de la parte de abajo casi siempre no la consumimos pues en mi caso y en muchos casos que veo esta parte de abajo siempre se va a la basura entonces esto es lo que vamos a utilizar miren le voy a dar un datos como ustedes se dan cuenta pues aquí tenemos el apio y este otro apio que yo tengo aquí pues de mi trabajo este yo lo he traído de mi trabajo entonces como se dan cuenta este me lo han regalado y eso en mi trabajo lo tiran a la basura de esa parte hacia abajo ya ellos no lo utilizan y eso se va a la basura que hago yo pues yo lo aprovecho el corte de nuestro apio nosotros lo vamos a realizar aquí en esta parte entonces por ejemplo nosotros como nos damos cuenta esa es la parte que vamos a utilizar si es un poquito menos pues no hay problema de igual forma va a nacer pero este apio que yo he comprado del supermercado este apio en ese lugar están haciendo un error pues super mal que digamos yo le voy a explicar por qué si nuestro apio no tiene esta parte es probable de que nuestro apio ya no pueda germinar o bueno o no pueda sacar raíz y se va a echar a perder ok miren entonces el corte nosotros lo vamos a hacer aquí en esta parte y vamos a cortar a esta distancia más o menos que sería en este tipo de apio ya le voy a explicar el por qué yo digo que han hecho un daño con este apio y es por lo siguiente miren este apio como se dan cuenta miren lo hermoso que está está muy saludable está bonito está bien bonito esta parte de aquí se la pueden quitar esto no lo necesitamos esto lo pueden quitar aunque pensándolo bien si citas y la tiene o sea no hicieron ningún daño o sea yo estoy hablando ya de más antes de cortarlo esta parte se veía súper lisa y siempre deben de tener esta parte de abajo como se dan cuenta miren si si es válida si vale si pueden utilizarlo o sea yo voy a poder utilizarlo entonces vamos a poner dos de estos apio a germinar vamos a conseguir dos lugares a donde colocarlo usted van a elegir un plato una vasija un contenedor pueden elegir lo que ustedes decidan en esta ocasión pues yo elegí estos dos pequeños vasos y simplemente lo que vamos a hacer es esto miren vamos a colocar pues nuestro apio aquí en el vaso a esta distancia del apio que ustedes necesitan colocar su agua como se dan cuenta miren pues el agua pues no cubre el apio hasta arriba sino que lo único que ustedes necesitan tener así refrescado húmedo es la parte de abajo que era donde estaban las raíces y simplemente con esto que ustedes hagan ya usted van a obtener una plantita de apio más adelante recuerda que este es un proceso que va a tardar una par de semana y te lo voy a llevar hasta el final para que ustedes se den cuenta lo que hemos conseguido vuelva a ser nuestros resultados esto es todo lo que ustedes necesitan hacer colocarle esa cantidad de agua que solamente le llegue hasta la parte de abajo y simple vamos a esperar que pasen los días y vamos a ver cómo van ahí el resultado pues de nuestros apios miren amigos han pasado ya la suma cantidad de uno 10 días aproximadamente y miren lo hermoso que va desarrollándose nuestro apio en esta ocasión lo tengo dentro de casa al lado de una ventana donde le da la luz del sol pero no lo tengo afuera porque afuera es más difícil de controlar y quizás se me olvide junto a la demás planta entonces mejor lo tengo aquí dentro de casa al lado de la ventana en la cocina y es muchísimo más fácil para yo poder tener un control sobre ellos y es lo que ustedes también deben de hacer para tener un mejor control esto apio ya van sacando sus pequeñas raíces y el agua se va gastando deben de irles reponiendo el agua incluso limpiarle su contenedor su vaso o donde sea que lo tienen porque el agua coge mal olor y puede terminar pudriéndose nuestro apio y no queremos eso entonces hay que irle cambiando el agua por lo menos cada tres días cada dos días ustedes se van ahí dando cuenta cuando se lo tienen que cambiar es importante que siempre estén supervisándolo y de esta manera miren nada más cómo se va desarrollando a ver si lo puedo sacar para mostrarle su raíz mire cómo va su hermosa raíz ya su hermosa raíz que va saliendo por aquí hasta el momento simplemente es una luego ya van a ir saliendo más y si no llegan a salir raíces de igual forma no se preocupen no pasa absolutamente nada porque cuando sembramos nuestro apio a tierra ya y si va a comenzar a salir raíces te voy a explicar más adelante sobre ese proceso también y si tu apio va uno más adelantado que otros es totalmente normal no se desesperen porque quizá tu apio no quiero romperlo vamos vamos a ver aquí bueno te muestro por aquí no quiero romperlo entonces si tu apio uno va más desarrollado que el otro uno lleva raíz el otro no ya han pasado la misma cantidad de día es totalmente normal no se vayan a desesperar y de igual forma no va a pasar absolutamente nada todo eso lo vamos a seguir viendo más adelante miren amigos aquí han pasado ya un mes aproximadamente han pasado 28 días y miren el desarrollo ya de nuestro apio como va ya están listos para que nosotros lo llevemos a nuestro huerto y nosotros pues comenzarles a sacar provecho incluso ya este que yo les había mostrado pues tienen unas raíces muy hermosas miren que hermosas raíces ya lleva por aquí como ustedes se pueden dar cuenta y ya la tiene bastante desarrollada ya se está listo especialmente para pasar ese huerto cuidado de que no le vayan a lastimar sus raíces de que no se vayan a romper es todo lo que necesitan tener cuidado y aquí pues éste no ha sacado las raíces como ustedes vieron en anterior pues aún no había sacado raíces y este va un poco atrás pero que de igual forma usted va a poder sembrar lo esto va a ir desarrollándose más adelante recuerden siempre que cuando ustedes lo siembran por primera vez a tierra pues necesitan tenerlo monitoreado porque recuerden que estas son plantitas y que le estábamos reproduciendo en agua pues miren cómo se están reproduciendo bastante bonita y la vamos a pasar directamente a tierra por lo menos la primera semana necesitamos tenerle su sustrato bien húmedo para que ellas puedan desarrollarse bien y no se vayan a morir o no se vayan a dañar de igual forma esto que se ve aquí que usted ven que es un poco ya deteriorado un poco podrido eso es por el agua eso no pasa nada incluso esa parte ni siquiera la necesitamos se la podemos quitar si así ustedes lo desean esa parte no la necesitamos y se la podemos ir quitando este es el proceso de nuestro apio ya si la quieren pasar primero a una maceta para que ustedes lo tengan mejor monitoreado pues pueden pasarlo primero a una maceta no hay ningún inconveniente y así de esta forma nosotros vamos a obtener nuestro apio del supermercado y nada es apio gratis porque regularmente eso se va a la basura y lo que vamos a hacer que lo vamos a reproducir nosotros mismos familia espero que le haya gustado el vídeo del día de hoy un fuerte abrazo para cada uno de ustedes se les quiere se la aprecia de corazón así que si nos vamos a despedir en el vídeo del día de hoy y nos vamos a ver en un par de días con un nuevo vídeo si así dios lo permite bye bye familia